El VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos se ha celebrado en la Casa Colón de Huelva, organizado por Freshuelva y con el patrocinio de la Caja Rural del Sur. El evento ha sido inaugurado por representantes de las diferentes administraciones. El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha querido hacer una llamada a la unidad ante las especiales circunstancias de esta campaña. Ha sido una campaña muy difícil este año, que ha sido una campaña mediáticamente muy mala para nuestro sector, pero no porque sea mala nosotros nos tenemos que venir abajo, ni mucho menos. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, montarnos todo en el mismo barco, remar todo para el mismo sentido y conseguir nuestros objetivos. Si el sector va bien, Huelva va bien. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha participado en la inauguración, donde ha destacado la importancia económica y social del sector y ha recordado la necesidad de apostar por él con tiempo y recursos para garantizar su futuro. Queremos seguir adelante, lo estamos haciendo. Lo que tenemos que tener es tiempo y recursos, porque esto no es un jardín, esto es un sector económico, agrario, que tiene que ser competitivo para que realmente puedan entrar las futuras generaciones. Si esto no es competitivo, no es un sector económico y, por tanto, no puede seguir adelante. Además, ha subrayado que la Consejería de Agricultura quiere seguir siendo un punto de apoyo para ayudar al sector a superar las dificultades, recordando asimismo que la unión de todos los actores es esencial. Nosotros queremos ser el mejor instrumento que tenga el sector de los frutos rojos para seguir adelante y si encuentra algún obstáculo que podamos vencerlo juntos. La unión a la que aludía José Luis tenía toda la razón del mundo. Esto no se hace sin unión del sector. Quien venga a desunir, aquí nunca debe de tener un lugar. La consejera también ha destacado el alto nivel de tecnificación y de eficiencia hídrica del sector. Vamos a tener el primer terciario que permita tener agua regenerada, economía circular, también anexionado a las fresas y los frutos rojos. Porque este sector no se puede quedar atrás de esas tecnologías punteras que le va a permitir certificar que no solamente son eficientes hídricamente, sino que estudian economía circular y agua regenerada en esta provincia. En la inauguración del Congreso han participado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios. Este último ha asegurado que van a seguir trabajando en las figuras de calidad que pueden suponer un importante respaldo a los frutos rojos por parte de la Unión Europea. García Palacios ha incidido en la necesidad de trabajar de forma conjunta y con firmeza para defender a un sector que tanto aporta. La defensa hay que hacerla firme, pero sobre todo en tiempo y forma. No vale esperar a pensar sesudas consecuencias o repercusiones. Cuando se suceden las cosas es cuando hay que dar el paso hacia adelante y defenderla absolutamente sin fisura. Así como luchar por cada uno de los recursos que necesita este sector para tener un camino lo más eficaz posible para garantizar ese futuro para tantas decenas de miles de familias, de empresas, de tanta generación de riqueza y empleo como es la que produce este sector. El ministro de Agricultura, Luis Planas, acudió a la clausura del evento, donde ha querido resaltar la evolución tan exitosa que han tenido los frutos rojos dentro del proceso de transformación que ha vivido el conjunto del sector agrario. Se ha conseguido un cambio que ha sido realmente impresionante. Ha sido tan impresionante como el cambio que ha tenido España, como el cambio que ha tenido nuestro sector agroalimentario y en particular nuestro sector de las frutas y hortalizas. Consiguiendo un producto que es considerado como un producto de excelencia en todos los mercados europeos e internacionales y donde realmente se reflejan todas las mejores técnicas de producción, de transformación, de comercialización a todos los niveles. El Congreso ha contado con un amplio abanico de actividades, una conferencia inaugural a cargo de Emilio Duró y un programa de ponencias técnicas en las que se han analizado los retos de futuro y sus posibles soluciones. Las empresas participantes han podido presentar sus líneas de trabajo y dar a conocer su catálogo de productos y servicios. En la empresa LIDA llevan más de 35 años trabajando en innovación. Destacan la importancia de la unión para superar las circunstancias adversas y el buen trabajo en calidad y sostenibilidad que ha hecho el sector. Y aquí se está poniendo de manifiesto lo que estamos viendo en estos dos días es la unión del sector y sobre todo la verdad del sector. Un sector en el que la tecnificación es la mejor, yo diría, que de España, del sur de Europa, estoy casi seguro. Un cultivo muy tecnificado, un cultivo en manos de profesionales que observan todas las medidas de protección al medio ambiente, de protección a la salud y no olvidemos que muchas veces no solo hay que cumplir los requerimientos fitosanitarios que nos impone Europa, sino que incluso esos supermercados a los que ahora están presionando para que dejen de consumir la fresa de Huelva imponen certificaciones adicionales como puede ser el Global Gap que hace incluso que tengamos que tener un punto más allá de lo que nos exige Europa. SP Soluciones Agrícolas ha sido otra de las empresas que han participado en este evento, presentando sus líneas de negocio de productos y servicios para los frutos rojos, un sector único, estratégico para la economía andaluza, que en foros como este debe reivindicarse. Es un sector muy importante para la economía andaluza y de España y para Europa, porque ocupamos un lugar importante dentro de Europa. Nuestros frutos son únicos en Europa. Nadie puede producirlos con la calidad que lo hacemos nosotros en las fechas en las que nosotros lo hacemos. Entonces, creo que somos una pieza del puzzle importante dentro de la agricultura a nivel europeo. Y entonces, esas cosas debemos de exponerlas, ¿no? Y creo que este es un sitio donde nos dan esa oportunidad. También han estado presentes empresas especializadas en sanidad vegetal como Masó, muy arraigada en la provincia, especialmente en el cultivo de cítricos y de frutos rojos. Creen que el Congreso ofrece una buena oportunidad de reunir al sector en un momento especialmente oportuno, cuando se cierra una campaña y hay que empezar a pensar en la siguiente. Para Masó, tradicionalmente, esta zona de Huelva, tanto por los cítricos como por los frutos rojos, siempre ha sido un mercado muy importante. Y bueno, esto siempre es un buen punto, no aparte y seguido. Ahora mismo ya se supone que ha acabado la campaña de Fresa y es un momento bueno para terminar y reflexionar y empezar a tomar decisiones de cara a la siguiente campaña. Y este año, que está un poco la cosa más revuelta con todo lo que se ha formado, pues todavía tiene más importancia. FITESA es una empresa que lleva años trabajando en hortícolas, pero recientemente han decidido apostar por las Berris. Acuden al Congreso junto con su partner, Oltec, para presentar sus soluciones para el sector. Para nosotros estar aquí es fundamental. Nosotros venimos de trabajar la hortícula, otro tipo de cultivo, con unas desinfecciones químicas, como se ha hecho mucho, o hasta ahora, y por normativa, pues ya no lo podemos hacer. Y nosotros empezamos a trabajar con soluciones de Olte en otro tipo de cultivo hace ya mucho tiempo. Con lo que para nosotros era un reto, pero nosotros teníamos ya un know-how traído. Entonces empezamos hace dos años esta aventura, después de dos años trabajando aquí con resultados muy positivos por las dos partes, salió la oportunidad de por qué no entrar en el Congreso y hacer un poco de más marca, porque tenemos soluciones muy potentes. Para Agrocolor, esta octava edición del Congreso de Frutos Rojos ha sido muy especial, ya que coincide con su vigésimo quinto aniversario. Las empresas certificadoras cumplen una función principal en el objetivo de alcanzar la máxima calidad y seguridad alimentaria. Este año, precisamente, se hace más importante todavía. Es una prueba de que año a año hay que ir diciendo lo buenos que somos, tanto aquí como en cualquier sector de la agricultura. Y aquí en el Frutos Rojos más todavía, porque es una agricultura pionera en cuanto a tecnología, en cuanto a trabajo, bien hecho. Y no lo digo por decir, es que realmente he estado en bastantes sitios y es una agricultura que me ha crecido tecnológicamente en cuanto a eficiencia. Durante dos días, Huelva se ha reivindicado como lo que es, un motor económico para la provincia y para la comunidad autónoma y una de las grandes zonas productoras de frutos rojos del mundo. Este octavo congreso se cierra con una gran participación de público y de empresas, con el apoyo de las instituciones y con un mensaje unánime. El sector debe fortalecerse internamente y estar unido para seguir avanzando sobre sus tres líneas maestras, innovación, calidad y sostenibilidad.